Las pruebas de razonamiento lógico y competencia lectora tendrán cada una un valor de 30% a la hora de calificar y la tercera evaluación específica en biología, matemáticas o humanidades que elegirán los aspirantes y que es el principal cambio, valdrá 40%. Es importante volver a tener una prueba que nos ayude a perfilar esa vocación porque hemos encontrado que tanto la calidad como la vocación determinan de manera importante la deserción estudiantil. Otra de las reformas está en que el aspirante que no logre cupo en el programa que escogió como primera opción, pero obtuvo buen puntaje, competirá con la segunda opción de quienes registraron ese programa académico como la primera alternativa. Lo que pretendemos con eso es estimular a los jóvenes a mejorar sus condiciones de educación en la educación media para que tengan más oportunidades de pasar a la universidad. La Universidad de Antioquia recibirá sin presentar las pruebas exigidas a los estudiantes que obtengan la distinción Andrés Bello en el país, así como aquellos que ocupen el primer puesto en las Olimpiadas del Conocimiento en cada una de las nueve subregiones del departamento.